¡Suscríbete al canal! Una variedad de trenzas, Penny, bienvenida Así es, muchas gracias Mi especialidad, soy trencista profesional Y hago trenzas africanas Las que yo ando se llaman trenzas sueltas También tenemos las trenzas craneales Que son las pegadas Y hoy quiero presentarles las trenzas holandesas O las boxeadoras Que son las que utilizan bastante las hermanas Kardashian Se pueden utilizar con extensiones de diferente color Para variar un poco y cambiar tu look Esas son las parecidas De ese estilo vos intentas hacértelas A veces, a veces Yo intento, pero no me quedan igual Obviamente, me quedan bien feitas Pero acá estamos viendo Cómo se hace a nivel expertise Entonces, Penny, una pregunta que yo tenía Es, por ejemplo Estas extensiones de trenzas que vos andas ¿Se pueden hacer en todo tipo de cabello? ¿O cómo funciona la mecánica? Exacto, así se pueden hacer en cualquier tipo de cabello Sea liso, sea crespo, sea afro, sea colocho Yo simplemente necesito que vos tengas de largo unos 4 centímetros Unos 4 dedos Y yo te puedo instalar las extensiones Solamente trabajo con instalación de extensiones No ofrezco ningún otro servicio como tintes y todo eso Solamente decidí especializarme en la instalación de extensiones Y pues también las instaló con las cortinas que son las lisas En caso de si te querés hacer un Tú firmas el pelo o hacértelo más largo Me llama mucho la atención esta parte Que no trabajas directamente en el cabello de uno, ¿no? Le instalas las extensiones Porque yo te preguntaba Si mi cabello es corto, Penny O sea, ¿qué hacemos con mi pelo? Me decían vos, no es necesario Así es Vos me estabas preguntando sobre afro Lo que hago en este caso Como vos ya sos lisa Es hacer unas trenzas craneales E instalarte encima de tu cabello Lo que es el afro Y a esta técnica le llamamos técnica tejida Ahora, ¿cuánto tiempo dura? Una vez que, por ejemplo, te instalas este tipo de extensiones Las que yo ando yo las recomiendo un mes Pero perfectamente pueden durar hasta 4 meses Son las que están en pantalla también Esas son alguna variedad de colores que tengo para ofrecer Las holandesas, por ejemplo Yo las recomiendo una semana Y las que son las tejidas o los afros Se recomiendan entre 1 a 3 meses ¿Cómo es el cuidado que uno debe tener, Penny? Cuando ya se ha animado, ¿no? A realizarse estas extensiones de trenzas Bueno, para dormir Yo recomiendo amarrarte con una bufanda O un gorrito especial Tenemos un gorrito especial Para cubrir tus trenzas Que ellas quedan bien socaditas Para que no se te salgan los pelos Para bañarte, para lavarte el cabello Yo recomiendo disolver tu shampoo en una pana de agua Y aplicártelo en la cabeza No aplicarlo directamente Porque como andas máscada Y entonces tiende a quedarse por ahí Pero se puede lavar Se puede lavar perfectamente Se puede lavar Yo recomiendo una vez a la semana Pero se puede hacer dos veces ¿Vos te animarías, Karen? Me gustaría esas Esas que están por ahí Vos sabés Un estilo muy, muy diferente Y muy jovial también Claro Nos estaba comentando Penny y Eli Que quería hacer como una demostración, ¿no? ¿Te parece si lo hacemos en tu cabello? Va ¿Estás listo? ¿Estás lista, Penny? Claro que sí ¿Qué tipo de muestra vas a hacer con Elizabeth? Voy a hacer tres trencitas al lado Y pues el resto va a andar suelto Es un look que también lo ofrezco ahí en el salón No necesariamente Si vos no te querés poner unas extensiones Solamente te las querés hacer en tu pelo Te las puedes poner Pero pues trabajo con extensiones más que todo Perfecto Entonces Eli Ok, ¿me tengo que soltar el cabello? Sí Ok Ok, es momento Ya, voy a deshacer mi pelo Mientras tanto se nos prepara la modelo Señores Vamos a recordar las redes sociales de Penny ¿Cómo pueden encontrarla? Ustedes pueden encontrarla en Instagram y en Facebook Pueden realizar sus reservaciones Para que se hagan cualquier tipo de trenza ¿Ya escucharon? Puede ser en su cabello Puede ser con extensiones Como ustedes se Penny's Place Nick aparece en Instagram Y puede llamar al teléfono 8100-1361 Que ese es el WhatsApp Para que se realicen sus reservaciones Ya lo comentó Penny Está especializada únicamente en trenzas Así que una gran solución Y una bonita experiencia también Que ustedes pueden darse Las chicas de vez en cuando Pues podemos darnos esta oportunidad De vernos un poquito diferente Y ya pues con un estilo muy jovial Así que en este momento Ya Elizabeth está lista Penny está haciendo un poquito De la demostración en su cabello Un poquito de magia Está haciendo por aquí Ajá El cabello de Elizabeth es súper liso Muy, muy liso Y pues vamos a ver el resultado ¿Cómo te sentís, hermana? Pues emocionada Emocionada porque Es primera vez que me hago Este tipo de trenzas Fíjate si te soy sincera Yo solamente me puedo peinar Con estas trenzas holandesas ¿Son Penny? Holandesas Con trenza holandesa Y no lo puedo hacer muy bien Porque lo estoy aprendiendo apenas Entonces Es como Es como una nueva experiencia para mí Además que ya voy a quedar Peinadita para la revista Ese es un plus Hermana, creo que este peinado Te puede durar toda la semana Viste, mañana ya voy a venir Gracias a Dios Ya tenés un look totalmente diferente Más o menos Penny ¿Cuánto tiempo tardás En hacer este tipo de trencitas? Las que le voy a No tengo un look Las que le voy a hacer a ella Va a ser como unos 5 minutos Súper rápido Ah, de acuerdo Pero generalmente Tardo como media hora 40 minutos en hacerla Claro, ya con más tiempo Y en todo el cabello Me imagino que Sí Ok Es increíble la magia Que tiene en sus manos La rapidez también Cómo Empieza a hacer las trenzas Y bueno Creo que es cosa chicos Que uno por más que intente Ver en tutoriales La verdad Nunca sale igual ¿Cierto hermana? Porque No, lo está haciendo rapidísimo Vos sabés que a mí Hacerme una trenza Una Una Me toma casi como 10 minutos 15 Exacto Mira, lo está haciendo rapidísimo Wow Wow Ahí estamos viendo Se te van a ver súper lindas Porque tu pueblo es minerito Y bien cuidadito Eli Vos sabés que yo me duermo Cuando me están peinando No hermana Pero estamos en vivo Ahorita Ahorita no te me vas a poder dormir No, ahorita no Ahorita no Ya luego Ahí va el que quiere Recordemos que Penny Va a realizar 5 trencitas Esta es parte De la demostración Que hace Y la calidad También es muy buena Por eso ella es experta En Mira Penny Por ejemplo Ahí podemos tener un modelo Para trenzas craneales En varones Mira que pelo espectacular El que tiene Sabes Penny Me gustaría también Que habláramos de La parte de los varones Nos hemos enfocado Un poco en las mujeres Luego nos vas a comentar Una vez que termines Este Yo te lo sostengo Si quieres Ahí tenés Sí, aquí se lo vamos a sostener Con los varones ¿Qué tipo de peinado Y trenzas puedes hacerle? Los varones Generalmente me buscan Para hacerse trenzas craneales O si no Las rasta Porque también hago las rasta Las instalo de forma sintética O las hago En su cabello natural Ok Vaya El famoso rasta También Lo haces, ¿no? Sí, así es Por si los chavalos Aquí se animan Los muchachos de Control Master Carlitos Taleno Que ahí lo veíamos Bien interesado En las trencitas Justo Velázquez También dice Que quiere unas extensiones Para el cabello ¿Vos te imaginás Un rastro con una Con rasta Wow Increíble Ese estilo Jovial Te gustaría, Justo Te imaginas justo Vamos a hacer una encuesta En redes sociales En sus bailes de la mañanita Vamos a hacer una encuesta En redes sociales ¿Qué opina Aida de esto? ¿Te gustaría unas trencitas Aida? Las trencitas Me encantan Las trencitas Me encanta Ahí estamos Así que la siguiente modelo Va a ser Aida Gutiérrez Señores Ustedes saben Que tiene un pelazo divino Pero mientras tanto Penny sigue Realizándole las trencitas A nuestra querida Hermana Elizabeth Reyes Vamos a irnos A una pausa comercial Señores Nosotros volvemos Con mucho más Al regresar Tenemos el resultado final De estas trenzas Increíbles Que nos está realizando Penny En esta mañana Para que usted también Aprenda Y lo ponga en práctica En su casa Vamos a una pausa Volvemos con más Ok